La revista Sugoi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los 90 se hizo aficionado a todo esto del anime a través de la ciencia ficción. Él leía, compraba libros, novelas, compraba por catálogo en Estados Unidos y de pronto a inicios de los 90 empiezan a aparecer unas secciones en estos catálogos que decían Japanimation y empezaban a aparecer animes subtitulados en inglés, en VHS. Entonces él empieza a hacer alguna de estas compras, nos empezamos a recordar de nuestra afición cuando veíamos en los años 70 en la televisión algunas cosas. Y así él crea un club que dentro de esa agrupación que él tenía surge la idea de sacar una publicación. Es decir, tenían un periódico mural, pero yo me dedicaba, yo me dedico desde hace más de 25 años a todo lo que son publicaciones, edición, redacción, corrección. Y entonces yo le decía a él, mira, no puedes en este cuartito que es el club, no puedes llegar a toda la juventud que quiere conocer sobre manga y anime. Tienes que publicar, no le entraba la idea, pero tanto, tanto fue que para el año 95 con parte de sus amigos de su club sacan lo que fue el primer fanzine de anime en el Perú que se llamó Meganime. Tenía ocho páginas me parece, era impreso en un papel periódico verde. Sacaron mil ejemplares y se quedaron sin distribuir como 600, pero fue el inicio. Digamos que a raíz de esa experiencia se pusieron a evaluar, a ver qué faltaba, cómo había sido recibido. Luego, por supuesto, apareció otro fanzine por ahí. Y entonces decidieron que sí, que había ganas, que podían tener apoyo y que tenían que sacar una revista. Pero se pasan, pues, como muchas de estas iniciativas juveniles, se pasan hablando y hablando y hablando, y nadie se atrevía a dar el paso, ni siquiera tenían un nombre, hasta que en diciembre del año 96 deciden, en una reunión uno de los dibujantes dice ahí, ¿por qué no le ponen su goy? Acá, aquí en el club que vemos anime, cada rato dicen esa palabra. Entonces, y bueno, queda ese nombre y entonces ya para enero del 97, mi hermano realmente lo que hace es tomar todos los artículos de su periódico mural que estaban ya pasados, que los había sacado y estaban todos en un cajón. Lo saca para revisar, se da cuenta de que Waldo ha rajado bastante de Sansella y como tres rajes juntos los une en un solo artículo y lo pone como central de ese primer número de la revista. Él me preguntaba, oye, ¿con qué programa se diagrama? Yo le digo, bueno, este, diagrama con Quark Express si quieres trabajar en serio y si quieres trabajar como cualquier aficionado vulgar, trabaja con Pacemaker, le digo. Bueno, cuando la revista sale, que sale en abril del año 97, se presenta en San Marcos, no recuerdo, y luego el número 2 me parece que se presenta en el ICNA, en el cultural peruano norteamericano de Cusco, de Emancipación. Y entonces, para el número 3 de la revista publicamos una carta de un lector y él, me acuerdo que él pues, este, escribe, ¿no? Dice, yo le he pasado muy bien en los eventos de presentación de la revista y por qué no hacemos que eso sea permanente, ¿no? Entonces yo era el que leí y respondí a las cartas, bueno, hasta el día de hoy. Y le decía, sí, bueno, le dije, es interesante, pero ponte a pensar en los costos del local, los trámites, es realmente complicado, ¿no? Y para qué, pues, para qué puse eso, o sea, empezaron a llegar las cartas y en las cartas todo el mundo decía, no, sí, háganlo, que se puede, que miren, que pregunten, que podemos ser mucha gente, y la verdad que yo no tenía ni idea de cuánta gente podía llegar, ¿no?, a estar en el club, entonces. Y digamos, este, o sea, en el número 3 yo dije que no, y en el número 4 aparece en la primera página la convocatoria del Club Suboy, y eso, el que fue en el Club Redito arrancó el 28 de diciembre del año 97. Iván, más allá de las reuniones, bueno, también se dio la revista, ¿no?, inicialmente que empezó todo esto. Cuéntanos, de alguna manera, de cómo se organizaban para hacer el tema de la revista, las reuniones, ¿cómo lo hacían? Bueno, este, ¿qué te puedo decir? La revista lo que tenía es que ellos tienen la voluntad para hacer las cosas, ¿no?, y se... Claro, es un grupo grande en sí. No muy grande, ¿no?, tú veías el postón de la revista, en los primeros números había un, se mencionaba un comité editorial, que tenía, me parece, unos cinco nombres, seis nombres cuando mucho, y entonces ellos, digamos, podían decidir en lo que era el contenido, pero ellos realmente no sabían cómo manejar una revista. Yo les decía a mi hermano, oh, y ese primer número tiene una ortografía criminal, le digo, ¿no?, o sea, Waldo escribe divertido, pero ahí hay un montón de errores, o sea, no puede ser, bueno, yo siempre he sido lo que hoy en las redes se conoce como un gran marnazi, ¿no?, entonces, yo no permití esas cosas, o sea, de hecho, me puse a corregir algo del número dos de la revista, porque dije, me metí ahí, por lo que voy a corregir, o sea, que no salgan tantas barras basadas, ¿no?, y entonces tanto les hablaba que ya para el número tres, ya yo empiezo a ser el editor de la revista, o sea, ya yo empiezo a hacer lo que hace un editor, el editor lo único que hace en una publicación es darle forma, ¿no?, entonces veíamos qué artículos llegaban, qué temas llegaban, me ponía a leer las cartas, entonces leía todas las cartas que venían, le hacía todo un conteo, o sea, todo lo que decían, todo lo que le gustaba, lo que no le gustaba, todo lo analizaba y lo pasaba a un informe, digamos, con rayitas, con una serie de cosas, y entonces de ahí saqué, pues, que lo que más quería la gente era un artículo de Ramón Medio, ¿no?, y por eso el número cuatro sale con Ramón Medio, y el número cuatro ya se puede decir que es el inicio, el despegue de la revista, es un número que se acaba en diez días, se termina, se vende la existencia, ¿no? ¿Cómo así conseguían el material en sí, para poder, este, la información, ¿no?, tan detallada que existía en la revista? ¿Cómo era? Este, bueno, claro, en esa época había suscripciones, el club de anime que tenía mi hermano compraba mensualmente revistas de anime japonesas, las famosas revistas Animage, New Type, Anime V, y otras más, no sé, entonces, teníamos el apoyo de una profesora del colegio de la Unión, de la ELU, que nos hacía las traducciones, entonces, cuando veíamos algo interesante, en las revistas, entonces, nosotros tomábamos el material impreso y publicado en Japón como base, por esa razón, nosotros no estábamos hurgando en internet, que hasta el día de hoy es una fuente de información inexacta, por el tema de que el idioma japonés es muy difícil, y entonces, las traducciones son indirectas, ¿no?, algunos se basan en lo que tradujo alguien en el inglés, e incluso cuando tú ves, por ejemplo, videos de anime, o mangas traducidos al... del inglés al castellano, ves una serie de errores, porque ni siquiera saben traducir bien el inglés, entonces, nosotros traducíamos material impreso, confiable, por lo tanto, de primera mano, de Japón, entonces, eso era lo que nos daba también una serie de... y ya el conocimiento de la gente del Comité Editorial, que eran fans de hacía años, mucho más tiempo que yo, entonces, ellos sí podían decir, ya, esto va, esto no va, de esto vale la pena hablar, de esto no, entonces, esa era más o menos la manera como se hacía la revista. Y, Iván, una pregunta, ¿cómo empezó a evolucionar el anime desde que empezó, desde los años 98 hasta este momento, ¿no?, ¿cómo ha ido evolucionando? Yo no diría que evolucionando, yo diría que involucionando, pero, pero bueno, lo que ocurre es que hemos vivido... pasa que el club empieza realmente en una época muy buena para el anime, empieza en los años 90, o sea, ponte a pensar, ¿no?, en el Club Sugoi, cuando tú entraste, ¿tú qué cosa veías? Veías Evangelion, veías Escaflón, veías Utena, al mismo tiempo, tenías esos tres animes, y eso que Utena siempre quedaba en las encuestas bien abajo, porque, claro, tenía unos pesos pesados, veías películas de Miyazaki, veías películas del detective Conan, las primeras, ¿no?, veías, por ejemplo, nosotros pasamos la primera película de Pokémon con suscripto original, ¿no?, cuando los socios del club se fueron a verla a los cines, se dieron cuenta de que en el doblaje le habían cambiado el argumento, por ejemplo, ¿no? Entonces, veías cosas así, y eran, hemos visto, ¿qué cosa? Hemos visto Cowboy Vivo, hemos visto la misma Trigan, que no era de lo mejor, pero para esa época era muy buena, este, y otras cosas, entonces, y sin embargo, tú puedes recordar que la calidad de la animación, este, era de, de aceptable, ¿no?, por ahí, entonces empieza, cuando ya el club llega, pasa del año 2000, asistimos a una etapa en que el anime ya tiene mucho más apoyo tecnológico, y sin embargo, pareciera que en muchos casos, este, no invierten ni la décima parte de lo que invierten en tecnología, lo invierten en un guionista, ¿no? Entonces, ocurre lo que ocurre en verdad, con cualquier medio artístico, con cualquier forma artística, sobre todo audiovisual, cuando se convierte en industria, tú puedes decir lo mismo del cine de Hollywood, ¿no? O sea, yo te puedo decir, sí, bueno, yo soy cinéfilo, yo veo cine de autor, y para ir a ver cine de Hollywood, veré una de cada 100 películas, porque me aburre, francamente, lo que, lo que veo, me parece una repetición aburrida de fórmulas, y eso es lo que ocurre, o sea, lo que sucede es que a veces, la fórmula, te exige un poco más de, de narrativa o de creatividad, ¿no? Hoy por hoy es el anime pajero, ¿no? O sea, ves tetas, potos, calzones, este, y todo eso, ¿no? Y más, ¿no? Y más, ¿no? Y lo ves, y lo ves, y lo ves, y lo ves, y si lo sigues viendo, es porque los pajeros están pagando, están comprando, están, tienen plata, pues, empezaron pues, este, hace algunos años, este, y ahora ya tienen veintitantos, y tienen dinero, trabajan, y entonces están comprando, y esa es la única explicación, porque si eso no estuviera dando dinero, te aseguro que no estarían sacando más de esas cosas, es un tema, es un tema cíclico, ahora, ya es una, un ciclo este, el pajeril, que ya tiene como, yo diría unos tres años, o sea, en algún momento debe terminarse, tú sabes que esas cosas, este, tú sabes que las masturbaciones terminan, ¿no? Entonces, este, en algún momento se va a terminar, ¿no? Pero, no sé, ¿no? Bueno, hacemos una pausa, no se despeden de Crea Conexión. Gracias. 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 Gracias.